Bueno, ahí vamos, hijos del rigor, entramos con los justos, pero estamos adentro. Tranga, tijera, ahí es donde nos quedamos el otro día, varado, ya no llegamos. Hay un tarro que dejaron y leña, siempre el amigo, sí, siempre le dejamos nosotros también leña y cosas, por si alguno se queda y bueno, les pasa como lo pasó a nosotros, nos salvó. Así que siempre es bueno dejar, no mugre, leña y un balde, ¿sí? Para secar algo, para calentar algo, así que bueno, el otro día nos quedamos ahí, todos por ahí caminamos en el barro. Hoy, gracias a Dios, entramos con los justos, con la marea, porque bueno, por tema de trabajo no pudimos venir antes, no porque somos cabezaduras, pero entramos bárbaros, así que bueno, muchachos, hoy nos vamos adentro de tijera. No pudo venir pelu, no pudo venir chifle ni alejo, los amigos, hoy se quedaron. No, el resto de Pique de Aventura, pero bueno, tenemos que venir a mostrarle, informarle y a buscar las últimas salidas. Como los chalchaleros nos seguimos despidiendo, pero no va a ser la última, muchachos, no nos crean que es la última, porque no va a ser la última. Vamos a ver qué pasa con la corvina negra adentro de tijera. Seguimos. Bueno, ya vamos tranquilito, se va la lluvia. Paseando un rato, ahí vamos, tipo Titanic, allá pasó la lluvia, allá, y allá vamos depacito. Bueno, ahí vamos, llegamos al lugar, canita fondeada, ahí estamos, la curvita, vamos a ver qué pasa. Ahí está la banda. Ahí está. Una momia, amigo, una momia, una bestia, acaba de pinchar el amigo, se escucha en el agua saltar. Vamos para allá que está más bajo. Está viniendo para acá. Está viniendo para acá. No tenés bichero o jardón, ¿no? No. Vamos, amigo, vamos, que se me iba a dar. Vamos, papá. Venga, morita. Venga, 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 venga. Estaban roncando. Está bajando, plena bajante, última hora de bajante. Y un amigo acaba de pinchar, primer. Tenemos acá. Quiero enfocar mucho el agua para que no se enoje. Tranquilo. Lleve, lleve. Lleve, 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 lleve. Tranquilo, tranquilo, disfrutala, papá. Quirate. Frutala que ya la tenemos. No se vaya a ningún lado. Epa, eso. Eso. Estás linda, hija. Esa. Ale. Vamos, pique aventura, papá. No falla, amigo. No, papá. No falla. Vamos a romper la maldición, dale. Vamos a sacarla. Ojo que tenés la otra ya, eh. Sí. Bueno, sigue la pelea. No la podemos parar. No la puede parar. La verdad. Está dando una pelea ya un minuto y medio y lo paré dos veces. Porque para, tira, para. Ahí está. Estamos, papá. Después la pudimos, hace un rato, la pudimos sacar una pelea hermosa. Linda momia. Cuatro kilitos, cinco, mirá. Vamos, amigo. Vamos a la primera. Nueve de la noche. Hoy la hacemos un pedazo, amigo. Mirá, cuya, cuya. Linda bebé. Felicitaciones, papá. Vamos. Vamos por más. Vamos. La primera. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Tranquilo, tranquilo. Disfrute. La negra de la muerte iba a picar, eh. ¿Cómo estás, mi amigo? Por Dios. Estás iluminado, eh. La esperamos, la esperamos. Fuimos casi fuego, ¿no? Sí, no puedo. ¿Querías que lleve tanza vos? ¿Querés que saque la campanita? No la dejé, eh. Ahí está. Tiré el tacho cangrejo la miércola. No, 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 está, tapalo. Y le dije, vamos a revisar porque va a empezar a picar. No, no. Sí, sí. No llegamos a decir eso, que arrancó. Ya arrancó, ya quedó, tipo. Salió enojadísima encima, ¿eh? ¿O no? Sí, sí. Llegó tanza, como loca. Qué noche, Teté, vamos a tener hoy, amigo. Recién arranca esto. Esto recién arranca, amigo. Vamos, la morita. ¿No? Capaz que se ponga mal a conseguir la barranca, igual, eh. Mirá. ¿Viste? No, soy yo que tengo la cambrita en el bolsillo. Ah, que picó la otra vez. Sí. Caritas voladas, equipo chiquitito, livianito. Como tiene que ser o no. Sí, para disfrutar. Hay que darle una oportunidad a la corruina también. Con equipos grandes. Una cagapata. Es como que, claro. Hay que disfrutarle y darle la oportunidad. Ahí se va a enojar, eh. Ajá. 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 Se enojó, eh. Quiere que venga. Vamos para afuera, vamos para afuera. Para afuera. Venga, venga. Ya estamos acá abajo. A ver si se puede ver. A ver si levanta. Ajá. Vamos. Va a aflojar, sí. Va a aflojar, sí. Ahí está arriba. Mientras tuvimos, estábamos sacando esa. Picó la otra. Se nos fue. Acá quedó. La quise cañar yo. Pero... Y esta está empacadísima. No quieres saber nada. No quieres saber nada. Ahí está, mirá. No quieres ahí la tilinga. Linda, ah. Linda tilinga. Linda tilinga. Vamos para afuera, dale. Vamos para afuera. Vamos para afuera. Ahí estamos, tilinga. Vamos, perro. Vamos, papá. ¿Va? Ya. Se nos fue la otra ahí al lado, boludo. Ahí ha aflojado todo. Mirá, es linda. Igual que la otra, un poquito más grande me parece. Mirá, mirá. Vamos, amigo. Vamos, que la matamos, papá. Vamos, seguimos. ¡Filao, mi loco! Está filao, cornalo. Uh, mirá cómo saca. Esperá que tengo la cámara re sucia. Mirá cómo saca tanza, amigo. Jardón, cambia las cañas que están, eh. En carna que están, eh. Están comiendo como loca. Vamos, amigo. Upa, ya tiene filo, eh. Tiene ganas de tirar esa. Tercera para el amigo, por favor. Inbatible esa caña doblada. ¿Cuánto da, poco? Arrancó el parate de la bajante y arrancaron a comer. Hacemos un pique al hilo. Recién estábamos sacando una, jardón, y picó la otra al lado. Sí, se nos fue. Guarda, guarda, que viene con la tanza, pará. Ojo con el moto, cornalo. Veníte para acá, veníte para acá. No, pero para ahí, él tiene que estar ahí. Ah, levantá para arriba, jardón. Ahí levantá. Ahí está. Vamos, papá. Uh, qué gana que tiene esta. Está enojada, me parece, eh. Esa. Esa. Yeah. Diez minutos la encarnaste. Sí. Es carne y cago, eh. Esa, carne fuñosa de cornalo. No la teora acá nombrada porque se va a enojar, pero bueno. Que se enoje. Que se enoje, tranquilo, ¿no? Está más enojar, que es imposible. Escuchen, amigos, escuchen. Poesía. Qué noche, Teté. Cornalo me prometió no faltar en todo el verano después de esta, Cornalo, ¿no? Por lo menos, la conferencia. Para los amigos de Pique de Aventura. Sí, sí, mierda. Sí, que tiene tanza, hijo. Bueno, vamos a cortarlo, porque si no, se hace largo. Qué enojada está la guía. Bueno, ya van tres minutos casi. Llega a la orilla y sale, mire, mire, muchacho. Ahí está, mirá. Ahí está. Enfocámela ahí vos, Cardo. Está chiquita. Está chiquita, mirá. Pero peleó más que la otra. La vamos a subir igual. Bueno. Arriba. Macho. Macho, hijo, la partera. Vamos, amigos. La tercera, papá. Apagate la luz. La segunda, ¿cómo fue? Fú, más grande que la otra. Ahí estamos. Vamos, amigos, vamos a seguir. Vamos, que arrancan, ¿eh? Vamos. Vamos, papá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y todo? Vamos a ver cuál está picando. ¿Está firmando? ¿Cuál tocó? ¿Eh? ¿Esta? Tocó una, estábamos sacando una. Sí, con la línea de mano. Ché, escuchamos una campana fuerte. ¿No escuchaste acá vos, Cardón? No, no. A ver. Vamos hoy en vivo. Sonó una campana fuerte. Mientras estábamos sacando la otra. Ay, qué corrida hermosa en eso quedar. Vamos a ver si alguna de estas... ¿Tocó? Yo escuché un toque fuerte, así que... Vamos a ver. ¿No? De mano, bien campero. Como lo dijo, tiempo salió. Las tuve que propiotear, no las voy a disfrutar porque... Esa tiró, me dijo que está... Y esta está bastante floja. A ver, voy a pausar para revisar. Y esta, con la de mano, el enriido que hice en el río. Y esta, con la de mano, el enriido que hice en el río. Sí, vos joguele que... Sí, vos joguele que... Sí, sí. ¿Este sigue ahí o qué? ¿Eh? ¿Este sigue ahí o qué? ¿Eh? ¿Este sigue ahí o qué? vamos la de mano, segunda bola de mano baile tilín 4, 5, 6 jugando al huevo podrido vamos, se la estamos dando 2 de la mañana tijeras, está agitado con la hora de correr que no están haciendo que re para un lado para el otro, pique se nos van la verdad, la noche soñada loco y? y? si ve que ve que ve que voy a ver el chino esta erujita vamos amigos, estamos? estamos, estamos hermosa vamos, la séptima si Pip la séptima, seguimos nos vemos con la batería estamos de vuelta ni un minuto recién la tiré recién la tiré recién la acabé de tirar eso Tilín eso lleve 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 la cocha sube no pasó nada boludo la tiré la tiré apoyé o no? si fui a buscar la otra carnal la otra y pico impresionante impresionante dos minutos no, 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 no mira cortamos, cortamos no, no, no no, no no gente como le dije recién mira la caña mira ni dos segundos ahí está la otra y acá estamos con otro pique no ven así sale que le pegaste una ensartada le pegaste una ensartada una lisa una lisa ahí estamos gente sin volar al chile esta cojuta esto nos coca esta grande le cortó el primer le cortó mira Lleva, anda, lleva. Lleva, lleva. Lleva, lleva. 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 Bien, te he costado, pero ahí. Bien ahí. Venga. Cortamos dos segundos. Impresionante, bro. Está malísimo. Está a full la tippa. Lleva, lleve, lleve, lleve. Lleva, lleve, 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 lleve. Lleva, lleve, lleve. Cortamos y lo seguimos? Dale, dale. Bueno, Tilín. Novena. Novena para nosotros. La vamos apilando. Vamos, amigos. Vamos, son las telas de la mañana. Acá estamos firmes. Se me quedó sin batería. Cinco de la mañana salimos. Once, alumbrá las todas ahí. Están todas acá abajo, che. Toda abajo. Mirá. Once, mirá, bajo las patas. Alumbrá para abajo las patas acá. Abajo tuyo. Por todos lados, Corbin. Se la dimos con el amigo. vamos, tijeras 5 de la mañana 11 corinitas para Piqué Aventura chau 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 perro en la pera